Acción Bueno estamos acá en un reportaje de un dragón que está haciendo el colegio San Luis Gonzaga del Perú Ahorita te chocamos Acá tenemos a la cola tan grande Amigos saludos a la cámara Saludos a la cámara Seguimos a mi amigo Vamos 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 Saludos a la cámara Saludos a la cámara Acá tenemos la cola del dragón La gente es positiva El saludo del dragón A ver Almayada Se preguntarán quién está delante de la cabeza Se preguntarán Acá tenemos el amigo Edison Torres El que es el cabecilla de Grupaso Vamos vamos amigos A ver que salude la gente es positiva amigo Hola cabrazo Chupapenle Amigo Acá tenemos a mi amigo Uno de los participantes del dragón Que está colaborando Mi marido Acá tenemos a Inocencio Dávila Se preguntarán quién está en la cabeza del dragón Bueno esa es solución Tenemos acá mi amigo Preséntate preséntate Hola que tal Como que el dragón Como que el dragón se va destruyendo poco a poco A ver compañeros que anden el himno Con corazón sentimiento ¿Quieres escuchar López? No López Todavía no comienza el mundial Bueno vamos Vamos a ir a Esto no es un sector No es un sector No es un sector Sobre el giro Aquanta